De otra parte, la Policía Nacional realizó en las últimas horas una ofensiva contra el hurto de celulares en el área metropolitana de Bucaramanga. En estos operativos, seis personas fueron capturadas. Eduard Pinilla, buenas tardes. Usted tiene el desarrollo de esta información. Hola, Karen, buenas tardes. Hay que decir sobre esta banda integrada por seis personas que se dedicaban, según la Policía, al hurto y comercialización de celulares robadas. Fueron capturadas a estas seis personas en las últimas horas mediante allanamientos en Bucaramanga, Girón y Florida Blanca. La ofensiva contra el hurto de celulares se realizó en los barrios Girardot, Las Delicias, La Feria, Fontana, Campo Hermoso, La Cumbre y Brisa de Girón. Allí, mediante allanamiento, fueron capturadas seis personas que integraban una banda dedicada al hurto y la venta de estos equipos. Se realizaron ocho allanamientos, logrando la captura de seis personas. Asimismo, la recuperación de diez celulares que figuraban como hurtados. Durante los operativos, la policía verificó la procedencia de 300 celulares que encontraron en los lugares allanados. Varios de ellos aparecían con el email alterado y otros estaban reportados como robados. Asimismo, se incautaron 25 equipos más por no presentar la documentación correspondiente y cinco equipos que presentaban los email borrados. Es un duro golpe que se da a estos grupos delincuenciales dedicados a este delito, que tanto afecta la comunidad y que es uno de los factores que más incide en la percepción de inseguridad en la ciudad. Según la policía, estas personas hacían parte de una red que se dedicaba al almacenamiento, comercialización, manipulación, reparación y mantenimiento de celulares hurtados. En el área metropolitana de Bucaramanga se ha logrado la captura de 927 personas por hurto de celulares. Asimismo, se han recuperado 1.299 equipos celulares, se han incautado 1.436 celulares por otras situaciones especiales. A los capturados se les inició procesos por los delitos de receptación, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En este momento, ante un juez de garantía, se están siendo presentadas estas seis personas y allí se les define si se les dicta medida de aseguramiento intramural o extramural.